Bueno, vamos a dar paso al debate en el que tenemos la suerte de contar con los ponentes en directo. Os vamos a pedir a los grupos de investigación que activéis en este momento vuestra cámara y el audio según vayáis interviniendo para que no tengamos muchas interferencias. Como os comentaba al principio de la sesión, vamos a contar aquí con la colaboración de nuestro director técnico, Enrique Miralles. Así que os vamos a pedir a quienes hayáis ido planteando algún tema en el chat o también lo podéis seguir haciendo ahora mismo, que vayáis activando vuestra cámara y también os iremos dando paso al audio para que podáis plantear vuestra pregunta directamente. Mientras nos organizamos, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta sobre seguridad, un tema que nos interesa mucho también en la Asociación Española de la Carretera y que va dirigida a Alfredo García. Alfredo, no sé si estás ahora mismo por ahí, disponible. Buenos días. Aquí estoy. ¿Qué tal, Alfredo? Encantada de saludarte en directo. Te quería plantear un tema que se ha mencionado, pero creemos que es interesante comentarlo un poco más en profundidad. Implicaciones sobre la seguridad. En noviembre del año pasado se publicó la nueva directiva europea de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, que es una revisión de la directiva que se publicó en el año 2009, que ya contempla la movilidad autónoma y las necesidades de adaptación de la infraestructura. ¿Qué esperamos de esta directiva? ¿Va a servir para celebrar su implantación? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, la directiva incluyó muchas modificaciones de gestión de la seguridad vial respecto a la anterior y, en particular, incluyó una nueva dimensión relacionada con el sistema de señalización, que realmente va un poco más allá del ámbito exclusivo de la gestión de la seguridad vial. Y, en ese sentido, la Comisión Europea tomó la decisión de analizar el sistema de señalización a la luz del nuevo sistema de conducción automatizada. Es decir, como todos sabemos, el sistema de señalización se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando muy poco a poco, pero únicamente pensando en el sistema humano de conducción. Y la nueva directiva ha establecido la necesidad, en un plazo aproximado de dos años, de hacer un análisis a nivel europeo para plantear posibles modificaciones del sistema de señalización actual que tenemos para potenciar la operatividad de los nuevos sistemas de conducción automatizados. Luego, ya se ha creado una comisión de expertos a nivel de la Comisión Europea y la intención es ir avanzando colaborativamente dentro de Europa para que se evolucione en particular en la adaptación del sistema de señalización para, como he dicho, potenciar, facilitar al máximo el desarrollo y la evolución de los sistemas de conducción automatizados, que ya los tenemos en el mercado, como se ha dicho, en niveles bajos de automatización, pero que, evidentemente, habrá que hacer un análisis del sistema de señalización para contemplar no solo lo que ya está circulando, sino qué tendrá que pasar o qué debería pasar para dar cobertura y potenciar al máximo los sistemas automatizados de conducción y que, al final, entre otras cosas, redunde en potenciar la seguridad vial. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo, por tu explicación. Voy a ceder la palabra a Enrique Miralles, que va a ser de portavoz y va a ir dando la palabra a las personas que han intervenido. Enrique, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Perfecto. Todo tuyo. Muy bien. Muy bien, pues voy a plantear una serie de preguntas que se han ido escribiendo en el chat y alguna otra. Bruno de la Fuente, de Seopan, yo creo que esta pregunta la podría responder Javier García, de la Universidad Carlos III. Dice que me gustaría conocer la opinión de los expertos sobre qué tecnología acabará imponiéndose, si la 5G o la ITS G5, o si ambas convivirán en un futuro. Porque es importante de cara a afrontar las inversiones de equipamiento en las carreteras. Y yo añadiría, aunque esto ya, bueno, es especulación, si puede afectar de alguna manera la guerra comercial que existe ahora mismo entre China y Estados Unidos para el despliegue de la tecnología 5G en nuestro país. Cuando quieras, Javier. Gracias, Enrique. Pues, en principio, la Comisión Europea está apostando a nivel global, sobre todo en el área de comunicaciones por la tecnología 5G. Entonces, parece que por ahí van a avanzar los trabajos de implantación de Internet de las cosas para las infraestructuras de carretera. Es cierto que todavía tenemos un futuro muy incierto debido a la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y, en principio, en el que Europa también juega su papel. Y, en principio, aunque se da esa problemática, creemos que no, que se seguirá apostando por ese tipo de tecnologías. También es cierto que todo ello se combinará con tecnologías de muy corto alcance, como se ha mencionado en algunas de las presentaciones, porque van a tener que convivir no solamente una solución tecnológica, sino varias. Es decir, por eso, para distintos tipos de propósito, de colaboración, tendremos 5G, pero para otras tendremos más soluciones de más corto alcance, que dan mejor rendimiento y mejor uso de la energía. Yo creo que ya está así. Muy bien. Pues, muchas gracias, Javier. Yo creo que ha quedado sobradamente contestada. Para Felipe Jiménez podemos plantear una doble pregunta. ¿Tú crees, Felipe, que a corto plazo habrá una nueva ITV para vehículos autónomos? Es decir, que se pueda controlar la actualización del software, las cámaras del coche, el sistema de guiado. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, en tu presentación hablabas de los vehículos CCAD, que deberían obedecer las órdenes de la infraestructura. Y aquí se nos plantea posiblemente un reto. Estamos muy preocupados de que los vehículos puedan ser hackeados directamente, a través de... pues directamente... y bueno, todo el mundo dice que eso es bastante complicado, pero ¿se podría hackear la infraestructura? De manera que si la infraestructura manda un mensaje al vehículo y el vehículo lo tiene que obedecer, ¿ese es un posible hackeo secundario que podría existir? Bueno, es una doble pregunta. Felipe. Bueno, Felipe no está conectado, no está su hijo, su general de banjo, el Insia. Y si quieres, pues, pues, respondo yo a las preguntas. Respecto a las ITV, por supuesto, tendrá que haber algún tipo de inspección, igual que ahora hay para los vehículos manualmente, pues tendrá que haber para los vehículos autónomos, con las características que tengan los vehículos autónomos y con todas las cosas que hay que revisar y asegurar su buen funcionamiento. Lo que ocurre es que, bueno, queda mucho para eso. Es decir, para que haya vehículos autónomos de verdad en la calle y que tenga un impacto grande, quedan muchísimos años. Entonces, bueno, se irá haciendo con el tiempo. Me suena que ya había alguna iniciativa, alguna toma de contacto, pero bueno, se irá haciendo, pero con tiempo. Y respecto a la cooperación de la infraestructura, posibilidad de surgir ataques, pues, efectivamente, precisamente esa es una de las principales preocupaciones, tanto a nivel nacional como en la Comisión Europea. Es decir, tratamos con tecnologías de comunicaciones y alámbricas, con posicionamiento, con vehículos que funcionan con sistemas informáticos, que tienen múltiples sistemas que copian entre sí. Lógicamente, la posibilidad de sufrir un ciberataque es elevada. Precisamente por esto, la ciberseguridad es uno de los aspectos fundamentales ahora mismo en el desarrollo de todas las tecnologías de vehículos autónomos. Y, bueno, pues, precisamente se está securizando toda la cadena de valor, desde las comunicaciones, posicionamiento, el ajustamiento interno del sistema de control para impedir acceso. Es decir, se está trabajando muchísimo en ello precisamente para impedirlo, no solo de la infraestructura, sino dentro de los vehículos también la posibilidad de que. Muy bien. Creo que José Luis quería complementar también la respuesta de las ITV, ¿verdad? Sí, buenos días, Enrique. Hola, ¿qué tal? José Luis. A ver, desde el punto de vista de la instalación técnica de vehículos, hay varias cosas interesantes que hay que tener en cuenta. Primero, la intensiva de inspección ya contempla que se insiste a inspeccionar y disponiendo de información de los fabricantes los actuales sistemas de nivel 2 de conducción automatizada o de vida de la conducción. Evidentemente, esto no se podrá implantar hasta que no tengamos un acceso a través de herramientas electrónicas, de herramientas de acceso a las EQs a través de los OVN normalizados y no dispongamos de información de los fabricantes. El Estado OVN está empezando a implantar y que desde mayo de este año, desde mayo de 2020, aunque se retrasará con el estado de alarma que estamos sufriendo todos, se va a haber obligado cumplimiento y se empezará a hacer la instalación técnica de vehículos. Otro aspecto importante que hay que contemplar es que la instalación técnica de vehículos, aprovechando que los vehículos se incorporan cada vez más sensores y cada vez más electrónicas, garantizando la ciudad de seguridad y el acceso a esta información, se puede hacer o se puede llegar a hacer por vía telemática. Estamos en un proyecto prácticamente con el equipo de tierra para poder inspeccionar o cumplir con los requisitos de la instalación técnica de vehículos de sus vehículos ascendiendo a través de la electrónica de distancia y ascendiendo a todos los usores que llevan el vehículo para saber cuál es el vehículo. En un estado no simulado en un entorno de taller, sino en un entorno real de trabajo. Para comprobar, por ejemplo, si el vehículo está funcionando, es bien adecuada, si se comportan todos los sistemas correctamente, etcétera. En cualquier caso, la normativa de instalación técnica de vehículos se va adaptando al desarrollo de la legislación o de la homologación de los diferentes sistemas. Sabemos, como ha contado el señor Javier, que todo el tema de legislación relacionada con la Comisión Autónoma está por desarrollar y que hoy se desarrolle esa legislación específica relacionada con la Comisión Autónoma que tendrán en cuenta los efectos de su posible inspección posterior cuando los vehículos se estén en circulación o llegará. Estupendo, José Luis. Muchas gracias. Si os parece, pasamos a la siguiente. Esta es de Antonio Zabay. Si quieres, Antonio, la has escrito en el chat, pero si quieres puedes plantearla en persona. Entonces puedes conectarte el audio y el vídeo para plantearla. No sé si está por ahí. Hola. Sí, soy yo. Hola. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nada, simplemente es porque ha sido muy interesante todo, pero bueno, dentro de todo lo que he estado escuchando durante toda la mañana, he echado en falta dos partes. Una que sería la parte de seguridad, que sería que, tanto desde el punto de vista que hay los propios sensores, por ejemplo, de infraestructura, puede ser una cámara o lo que sea, que está cogiendo la información, asegurar que en ningún momento dentro de la cadena va a haber una modificación de esa información que se transmite. Y no estoy hablando del hackeo, eso es de seguridad, que es el segundo punto. Ya se ha tratado un poquito, pero bueno, ahora lo comento también. Entonces sería que, pudiendo hacer un símil, por ejemplo, a los estándares ferroviarios de CENELEC, podría decir que se puede alcanzar un nivel de seguridad X para evitar que se pueda modificar, que cualquier equipo que está generando información modifique esa información. Entonces, significaría que, en lugar de estar diciendo que estamos mandando una información de un semáforo o de un aspecto, pues que el propio sistema la esté modificando por sí mismo. Es un ejemplo, habría otros. Luego, a nivel de ciberseguridad, siguiendo con los temas de la ETSI, con el tema de comunicaciones, independientemente de si es G5, 5G, LTE, yo entiendo que hay una capa de certificación y otra autenticación, pero hasta donde yo sé ahora mismo, quizá estoy equivocado, pero todavía eso no está completamente definido. No sé si va a nivel estatal, a nivel regional, a nivel europeo. ¿Quién va a definir eso? Y, mientras tanto, ¿cómo se pretende avanzar para evitar ese tipo de hackeos? Porque ahora mismo V2X es una transmisión open broadcast, entonces potencialmente podría ser hackeado. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que esta pregunta la podría contestar la Universidad Carlos III. Así que, Javier o José Luis. Mejor comento yo. Yo también, sí. Pero vamos. Me lanzo yo, si quieres. En realidad, el tema de ciberseguridad es una de las cosas que se está tratando en el ámbito del Grupo de Naciones Unidas que está trabajando en el ámbito de demologación. En realidad, lo que se está siguiendo, ahora no me acuerdo exactamente del número de la norma de seguridad para hacer una evaluación de riesgo. Entonces, todo proveedor de servicios de movilidad autónoma va a tener que hacer una evaluación de riesgo según la normativa que está estableciendo el GRVA, que todavía está, esa normativa está en periodo de revisión. Y de lo que se encarga básicamente es, de una manera rápida, es prevenir ataques, ya sea de toma de control de un vehículo o de negación de servicio, y luego de ser capaz de preservar la integridad de la información a lo largo de toda la cadena, como mencionabas. Es decir, se tienen que definir sistemas que permitan autenticar los elementos que proporcionen información al vehículo y, además, asegurar la integridad de esas comunicaciones, de tal manera que no son intervenidas en toda la cadena. Y, por último, también hay un área de trabajo y es el tema de la información que se gestiona. Es decir, todo sistema de movilidad autónoma va a acabar almacenando o registrando, ya sea en el propio vehículo, en la nube, etcétera, etcétera, información de la conducción y tenemos que asegurar que esa información no es accedida indebidamente y no se ha cambiado después de la comunicación. También hay otros aspectos relativos a la actualización de software, a la verificación de los datos durante las pruebas, etcétera, etcétera, que también hay que ir, hay que ir trabajando. Me gustaría dar una explicación mucho más detallada, pero ya sabemos que tenemos alguna restricción de tiempo y, bueno, yo creo que como respuesta breve podría valer. Muchas gracias, Javier. Francisco quería intervenir también, pero si te parece, Francisco, como esta ya ha quedado respondida, te planteo otra. Ricardo Chicharro, que ahora te ampliará la pregunta, hablaba de que puede llegar a haber dos vías, dos tipos de vías, las reservadas para vehículos autónomos y las que no. A este respecto, ahora le daré la palabra a Ricardo también, ¿se podría llegar a plantear incluso que hubiera una movilidad de primera y de segunda, ¿no? La gente que puede comprarse un vehículo autónomo tendrá acceso a una movilidad más segura y más fluida probablemente y la gente que no, pues tendría que aguantarse con la movilidad tradicional. Bueno, Ricardo, si quieres ampliar tu comentario, en este sentido es el momento. Tengo voz, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Gracias. En realidad, el problema no es que las redes viarias costen de dos tipos de redes, una para vehículos autónomos y otra para vehículos de conducción manual. es que la automatización del trabajo y de la conducción realmente es algo que sale imparable y va a comenzar necesariamente por vías reservadas a vehículos autónomos en sitios localizados, por ejemplo, comunicaciones de un aeropuerto o una ciudad o, por ejemplo, vías no completamente reservadas, pero sí restringidas con circulación calmada para el resto de vehículos, por ejemplo, en parques nacionales. De una manera u otra, las circunstancias o la movilidad tiene que adaptarse al número de vehículos que circulan por ella y al tipo de vehículos que circulan por ella. De una manera u otra, al final, todos los vehículos dentro de 200 años, si seguimos existiendo, serán autónomos, pero por lo pronto tendremos que ir coexistiendo unos con otros. Y esta es la realidad. No nos vamos a separar de ella. En nuestro proyecto Timanfaya, la vía por la que va a circular nuestro vehículo va a tener otros vehículos circulando a la vez, pero va a ser una circulación relativamente calmada. Por eso nos es relativamente fácil solucionar los problemas. En otras circunstancias, según aumentan los problemas, necesitamos mayor calidad de soluciones. Nada más, solamente de eso. Gracias. Muy bien. Entonces, Francisco, si quieres... Sí, buenos días a todos. Bueno, quizás... Sí que quería hacer un comentario respecto a la pregunta anterior que se ha hecho, porque me parece que verdaderamente es muy buena pregunta y es una de las claves. Y el tema de la seguridad y de la ciberseguridad está en el centro de los trabajos que se están haciendo ahora por los grupos de trabajo europeos, por ejemplo, del foro SICAM, para asegurar todos estos aspectos. Y es uno de los retos. Yo lo comentaba en mi presentación, la validación y la homologación de este tipo de soluciones es uno de los grandes retos, porque al final, efectivamente, no es el vehículo aislado, sino es el vehículo que ha de cooperar con la infraestructura. La normativa europea de homologación de vehículos autónomos y conectados incluirá requisitos de ciberseguridad. Eso va a ser así. Y luego, desde el punto de vista del cifrado de las comunicaciones, eso es algo que ya se está haciendo en varios de los pilotos europeos. Por ejemplo, en el caso de Cerrox, en España se está implementando en estos momentos en el piloto que se hace en España. Y, en este caso, está funcionando con tecnología G5, pero las soluciones celulares deberán también incorporar el cifrado de comunicaciones. Y con relación al tema de carriles dedicados, pues, efectivamente, como comentaba Ricardo, para algunas aplicaciones especiales va a haber carriles dedicados, pues, por ejemplo, para los sattles en el entorno de ciudades. Puede ser que, bueno, ya algunos de los pilotos que se están haciendo pues tienen carriles dedicados o semidedicados. En el caso de, bueno, del ejemplo de Timanfaya, pues, evidentemente, es un carril especial para este tipo de vehículo. Y de cara a las autopistas y que haya, pues, movilidad de primera y movilidad de segunda, hay autopistas de peaje y hay autopistas que no son de peaje. Al final hablamos de los tiempos de desplazamiento por los que queremos pagar. Si queremos llegar muy rápido, pues, a lo mejor tendremos que pagar un poco más. De todas maneras, yo creo que todo esto está por ir construyéndose y hay muchísimo trabajo por delante y hay que ir paso a paso. Desde el mundo del automóvil, lo que siempre hemos comentado es que hay que ir nivel a nivel empezando por entornos menos complejos y aprendiendo el camino hasta que podamos introducir otro tipo de soluciones más avanzadas. Pero sí que en un futuro probablemente, pues, habrá autopistas que de manera adaptativa o tienen un carril dedicado a vehículos autónomos para asegurar, pues, velocidades mayores y asegurar menos tiempos en el desplazamiento, o se va a poder adaptar en función de la situación del tráfico en ese momento. Aunque yo creo que primero tenemos que avanzar por preparar las carreteras para el nivel 2, para el nivel 3 y ir avanzando dando estos pasos. Muy bien, Francisco. No nos dejes todavía porque Marisa Jimeno de Afasemetra te ha planteado en el chat, bueno, ha planteado en el chat una pregunta que ya le has contestado, pero a lo mejor quieres ampliar un poco y sobre todo para la gente que no lo ha leído que lo entiendo. Dice Marisa, bueno, Marisa, si estás con nosotros, te puedes conectar y plantear la pregunta directamente, la de las señales de obra. Marisa dice que no le funciona el micro, así que la voy a plantear yo. Dice, cuando el coche ve las obras, ¿está leyendo las señales de obra o se le comunica por 5G? Sí, vamos a ver. La tecnología de comunicación es independiente para el usuario, si es tecnología celular o si es tecnología de corto alcance. Lo importante es que el vehículo está recibiendo la información como un servicio que le proporciona la infraestructura y la está recibiendo con un tiempo de anticipación muy interesante que le va a permitir llegar a ese evento de una manera mucho más segura. y esto es muy interesante para vehículos que sean autónomos y para vehículos que no sean autónomos. Pero desde luego para el vehículo autónomo es esencial ampliar el horizonte electrónico y que la infraestructura le pueda ofrecer este servicio pues es realmente una gran ventaja. luego el vehículo con sus sensores y sus cámaras una vez llega al evento puede identificar la información pero la información primaria la tiene de la infraestructura. En el ejemplo que hemos puesto en el vídeo funcionaba de esta forma que acabo de comentar. Muy bien muchas gracias Francisco creo que la Universidad Carlos III quería plantear introducir un tema así que os doy la palabra José Luis o Javier Buenos días era simplemente una aclaración con el tema de la última falla Sí, sí te oímos Sí ha comentado Francisco el tema de la última falla y quiero declarar que en el tema de esta institución afaña vamos a circular por una vía ambiental pública compartida en el sentido es una vía con una subvención operativa y social porque tenemos un cariño que es una aclaración que permite solo un sentido único de circulación no nos podemos usar con otros ejemplos pero sí podemos llevar un 20 de grante o de 20 de atrás en la zona de apartamento que tendremos prácticamente compartido con los cuidados y con confiación Muy bien Antonio García quiere plantear una pregunta yo creo que esta podría contestarla Alfredo García de la Universidad Politécnica de Valencia Antonio ¿estás ahí? Hola buenos días a todos nada felicitaros porque la verdad que ha sido todo súper interesante mi pregunta iba un poco dirigida a saber si la administración pública los titulares tienen planes concretos de desarrollo y de toda esta tecnología y de su implantación y claro lógicamente íntimamente ligado a esto está tener cuáles son los beneficios que toda esta tecnología aporta ¿no? Alfredo Bueno la pregunta es muy directa a los titulares de las carreteras la verdad es que desconozco realmente cuáles son las intenciones o las o incluso si hay propuestas al respecto pero teniendo en cuenta lo incipiente que está todo dudo que se pueda plantear hoy por hoy más allá de algunos pilotos como ya se vienen haciendo ¿no? Entonces en ese sentido y en la presentación nuestra pues hemos querido hacer hincapié en la necesidad de iniciar un sistema de clasificación de carreteras para tener en cuenta la la acogida operativa de los sistemas de conducción automatizado pero entre algunos de los atributos que he explicado había uno importante y es que esto es absolutamente necesario el tener un sistema de clasificación de carreteras como fundamento para llevar a cabo una planificación porque estamos hablando de inversiones muy importantes en infraestructura digital y por tanto si se quiere dar el paso siguiente que es ir más allá de pilotos sin lugar a dudas habrá que antes que nada desarrollar y ponernos de acuerdo en un sistema de clasificación que tenga un lenguaje común para todos los agentes y que sea bueno que sea transparente que sea sencillo y sobre todo que sea flexible para ir adaptándose a las modificaciones y a los avances en la tecnología pero sin lugar a duda necesitamos esto este sistema de clasificación y para ello tiene que haber una agencia de carreteras en nuestro caso una institución de carreteras que sea la que lidere esta cuestión porque aquí sí que tenemos que ir todos a una en el sistema de clasificación en primer lugar y sobre todo que también se ha incidido en varios vídeos en la necesidad de definir los dominios de operación y tener claro con qué umbrales lo hacemos y qué sistemas de y qué metodologías utilizamos para la homologación de las diferentes tecnologías para dar cabida en los dominios operacionales y por tanto que resulten distintos niveles de carreteras es un asunto complejo pero yo creo que aunque la tecnología está todavía incipiente como se ha dicho ya varias veces yo creo que es fundamental y así se está haciendo ya se ha iniciado en Estados Unidos el que se articule una solución estructurada de red de carreteras y que vayamos más allá de simplemente pilotos o actuaciones muy controladas esa es mi opinión Muchas gracias Alfredo pues bueno aunque no eres titular de la vida pero bueno has contestado bastante profundamente Jacobo creo que quería profundizar en este tema Jacobo por favor Sí gracias Kike bueno antes de nada gracias a todos por seguir ahí no tengas ninguna duda Alfredo de que te vamos a tomar la palabra yo creo que si algo queda claro de esta serie de presentaciones es la necesidad de empezar a dar pasos que yo creo que desde el punto de vista de la infraestructura no se han ido dando y tú sabes que nosotros coordinamos tanto el grupo de trabajo de la mesa de directores generales de carreteras de comunidades autónomas como todos los ingenieros de vías y obras de administración local y seguro que sumando al ministerio de fomento y evidentemente con conocimiento de la DGT en todo lo que quiera colaborar vamos a tomar ese guante y vamos a intentar lanzar ese grupo de trabajo que coordine esos primeros pasos y por supuesto que te comprometo en pantalla para que a Alfredo colabores abiertamente y de manera decidida en sacar adelante estos primeros pasos de esta clasificación que yo creo que hay que poner encima de la mesa y por tanto lo vamos a tomar como un reto particular de la Asociación Española de la Carretera para liderar esta iniciativa lo cual te agradezco la presentación y la claridad con la que planteas el asunto Muchas gracias Gracias Jacobo Tenemos una pregunta de Luis Serrano del Servicio Catalano de Tránsito que la puede plantear él mismo Luis, cuando quieras Yo creo que esta podría contestarla el INSEA Felipe o José no sé si estás por ahí Luis si no la planteo yo bien voy a leerla porque la he escrito en el chat dice que cuando decimos que el vehículo autónomo tenga una conducta más humana y no robotizada para su mejor adaptación al tráfico ¿están ya los algoritmos solucionando este problema? ¿Qué nos podéis decir Felipe? Bueno, pues efectivamente la adaptación de los sistemas de conducción a la conducción humana es otro de los temas que también se está trabajando muchísimo mundial no se trata de que un coche se comporta como un robot un robot de una fábrica ¿de acuerdo? no basta solo con que sea robusto y sea eficiente y cumpla con los seres humanos sino que además va a llevar a seres humanos dentro tiene que ir con un confort y con una tranquilidad pues como si condujera a un conductor humano entonces efectivamente digamos la parte de emulación de la conducción humana de estudios de seres humanos está trabajando muchísimo nosotros hemos hecho varios estudios para la dirección general de tráfico en este sentido y efectivamente muchísimo de rascar digamos es otra aproximación del sistema de control en lugar de fijarse en optimizar rendimientos en optimizar confort para los seres humanos o por lo menos en intentar lograr un equilibrio Muchas gracias Felipe y finalmente tenemos una última pregunta de Jean-Claude Rofé Jean-Claude si quieres ¿Puedes plantearla tú mismo? Sí perdón Hola Jean-Claude ¿Qué tal? Sí Bueno Sí como siempre tenemos la hablamos mucho de la de la carretera digital de la digitalización de la carretera de todo del sistema de información inteligente pero el problema como le ha dicho Alfredo me parece que realmente para nosotros es importante de conocer un poco más que la qué carretera qué carretera realmente quieren los vehículos conectados autónomos y probablemente tenemos que trabajar mucho con todos los otros sectores que nos rodean como la automóvil la ITS la telecomunicación porque de momento como ha dicho de uno otro no me acuerdo de pero realmente hay demasiado demasiado enfoque sobre la digitalización pero la digitalización no se puede entrar realmente en la carretera su misma en la carretera física excepto los equipamientos pero cuando hablamos de la carretera la carretera física la carretera el pavimento y todo es no sabemos que excepto la 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 ¿cómo se dice? el tratamiento no el tratamiento pero el marcar marcar ¿cómo se dice? la señalización horizontal perdón ¿sí? excepto la señalización horizontal y la señalización vertical la carretera sumispa por el momento no realmente puede incorporar un montón de sistema digital no sé si este porque es demasiado fugaz es decir que coste un montón de dinero pero nadie sabe si se va a durar o si si no podemos ahora no tenemos bastante dinero para mantener o conservar la carretera existente la red de carretera existente no podemos invertir en un sistema que no sabemos si va a tardar o no es decir que de momento lo que es realmente importante es conocer parte de los otros sectores como la automóvil la que realmente quiere de la carretera física excepto como ha dicho otras que probablemente vamos a necesitar corredores especializados por el amplio por los trenes o de camiones pero excepto eso o carriles especiales pero excepto eso que realmente quiere de la carretera física bueno ya pues si quieres que te conteste alguien en particular o era más bien un comentario para mí es un comentario porque tenemos que realmente trabajar en este lado en este sujeto al nivel de la Federación Europea de la carretera no sabemos que es muy difícil porque de momento el automóvil la ITS y la telecomunicación no consideran realmente la carretera física consideran la carretera digital pero no la carretera física y qué podemos hacer es importante para nuestro sector de previar queda claro yo creo que para eso sirve esta jornada así que en el camino estamos muchas muchas gracias por tu intervención tenemos una última que ha entrado a última hora si quieres Eduardo Eduardo Casado puedes planteársela a quien quieras de los ponentes que ha participado así que te doy la palabra Eduardo sí buenos días hola Eduardo que tal te oímos perfectamente me oís perfecto bueno en primer lugar me gustaría solicitaros la verdad es que pese a los primeros inconvenientes de hoy ha sido una jornada realmente interesantísima por lo cual pues bueno pues felicitaros he estado recogando una serie de dudas a lo largo de las existentes ponencias y me planteo lo siguiente desde un punto de vista económico no sé si tendríamos que tener las carreteras ya preparadas para un nivel 2 del vehículo autónomo es decir a uno de los clientes ha comentado que bueno las carreteras deberían estar preparadas para ese nivel y sin embargo se percibe un poco que el grado de conservación de la red general de carreteras pues bueno no está como debería quizás en ese sentido mi primera duda es si se debería invertir primero para alcanzar ese nivel es decir cuáles deben de ser los pasos en inversión en las infraestructuras enfocados y priorizados para el despliegue del vehículo autónomo eso desde el punto de vista económico luego por otro lado desde el punto de vista de conservación y explotación de todos los contratos de la red general de carretera me gustaría saber la opinión de cómo veis la repercusión de la llegada del vehículo autónomo sobre estos contratos la penúltima igual me extiendo un poco la penúltima es que varios ponentes han comentado la coherencia necesaria para el despliegue del vehículo autónomo tanto en normativa señalización incluso en la clasificación de las carreteras etcétera y no solo a nivel estatal sino a nivel europeo en nuestro caso no sé cómo creéis que se articula todo esto teniendo en cuenta el número de administraciones con competencias en las infraestructuras no sé si hay un equipo de trabajo estatal no sé si alguien nos podría avientar un poco sobre este tema y ya por último uno de los puntos que me ha parecido súper interesante desde la UPV se planteaba la clasificación de tipos de carreteras y en sus conclusiones señalaban la necesidad de invertir ni más de más para obtener éxito yo creo que bueno dado que España no está precisamente a la cabeza en este ámbito y revista un poco del escenario que se nos viene encima ¿creéis que para el despliegue y desarrollo de todos estos corredores hemos visto el ejemplo de Galicia hiperinteresante ¿es necesaria una mayor y eficaz colaboración público-privada? bueno son quizás cuatro dudas un poco generalistas lo dejo ahí y bueno pues nada muchas gracias por darme esta oportunidad de poder plantearlas muchas gracias a ti Eduardo yo creo que Alfredo puede contestarte sobre todo porque le has le has mencionado y puede contestar alguna de las preguntas que has planteado Alfredo cuando quieras bueno Eduardo son muchas muchas preguntas las que hace y si quieres casi empiezo por el final que es el marco de colaboración con público-privada para todo este despliegue de hecho yo creo que hace uno o dos años escribió una tribuna en la revista Ruta en relación con las concesiones que se querían sacar entonces antes del cambio del gobierno del plan de carreteras en las que no se contemplaba para nada la necesaria actualización adaptación que íbamos a tener que hacer de las carreteras y por tanto lo planteaba pues con una limita el que sacáramos concesiones al estilo tradicional que no contemplaran esa adaptación no te estoy respondiendo pero lo que lo que quiero mencionar es en relación a lo que tú planteas solo los contratos COEX me gustaría que pensáramos un poco más ampliamente en el sentido de cualquier tipo de colaboración público-privada es decir tenemos que es una limitación la que tenemos hoy en día con las concesiones que existen porque no estaba lógicamente contemplado e incluso en los contratos de conservación y te pongo un ejemplo como un botón de muestra de respuesta respecto a la conservación pues por ejemplo no pensemos solo en la adaptación de la infraestructura permanente o en el estado de conservación sino que por ejemplo ya tenéis o hay contratos de conservación y explotación con unas pautas unas metodologías y unas estimaciones económicas que por ejemplo cuando se hagan refuerzos de pavimento no va a ser posible esperar al día siguiente o varios días a volver a pintar las marcas viales eso no va a ser posible y habrá que repintar esa misma noche para cuando se abra el tráfico que siga manteniéndose el guiado para los vehículos semi-autónomos los que ya están en el mercado con esto que me quiero referir va a haber que hacer modificaciones urgentes en los sistemas de conservación y explotación que están en funcionamiento en los contratos correspondientes entiendo yo que debería ser así es decir que no no pensemos solo en que hay que estudiar y decidir cómo adaptar la infraestructura sino que ya tenemos limitaciones que están en la carretera y que suponen una discontinuidad absoluta en el funcionamiento de los vehículos semi-autónomos y que por tanto tienen implicaciones serias en seguridad es decir que yo me lo he encontrado circulando por una autovía con el vehículo semi-autónomo que te lleva perfectamente en tu carril y llegar en un momento determinado a un tramo de obras que habían desaparecido las marcas viales incluso que tenían aspecto de que llevaban bastantes días sin ser pintadas las marcas viales eso en un momento determinado a una persona determinada pues le puede suponer una demora en la reacción y a lo mejor pues tener un incidente si no un accidente que podíamos seguir hablando pero todo lo que plantea realmente es meterle el cuchillo al melón por diversos sitios es decir así de crudo es no se te escucha Enrique muchas gracias Alfredo que para terminar Francisco Sánchez quería también hacer un comentario te pido concreción Francisco porque con con el retraso del principio pues vamos un poco fuera de tiempo así que cuando quieras Sí muy rápido bueno yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es esa clasificación que tiene que ser que tiene que ser una clasificación que siga pues lo que se está haciendo a nivel europeo no podemos hacer una clasificación española que sea independiente de la europea tenemos que hacerla siguiendo sus criterios y no se trata de que se pueda circular en modo automatizado por todas las carreteras sino saber por dónde se puede circular y con qué nivel y por eso el primer trabajo el primer trabajo es este y a partir de ahí pues con las habrá que hacer inversiones inteligentes y y y no hacer una inversión masiva sino una inversión para adaptar aquellas carreteras que según las estrategias que se definan son las más importantes a la hora de adaptar y ese es el punto de vista que nosotros queríamos expresar un saludo